Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad Me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas Un poquito más, tantito más, oye Pablo, tú tienes a marejita, no Si te hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más Gracias Radio Disney, los quiero mucho y les mando millones de besos ¿Qué tal si nos damos un paseíto por España? ¿Eh? Sabré que hay cura cuando esté aquí Esta chica que voy a presentarle también es de México Miss en varias series españolas Ella vuelve ahora Pon el contador cero Que seré el primero en besar tu cicatriz Una noche más o menos Ya sea del infierno De vivir sin ti Volverán a vernos sonreír Sabré que hay cura cuando estés aquí El temor de poder soñar Amores desnudos de correas Asuman por la verga de nuestra libertad Y pon el contador cero Que seré el primero en besar tu cicatriz Una noche más o menos Ya sea del infierno De vivir sin ti ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quiere verme? Si siempre cuando llega el viernes Dices que no quieres perderme ¿Cómo así que no duele? ¿Cómo así que no quiere verme? Al menos dímelo de frente No te hagas el que no sientes Beberme Al menos dímelo de frente No te hagas el que no sientes Hola mi gente de Radio Disney Bueno, soy Alejandro Sanz Y les quería mandar un abrazo enorme a todos Y a todas Decirles que Les mando mucho cariño Mucha fuerza Que tengan paciencia Yo sé que no es fácil Pero es muy importante Que nos mantengamos todos unidos Uno está en Nueva York Y el otro está en Playa del Carmen Un lugar que amo La tecnología nos ayuda Para que podamos disfrutar de ellos Aquí tienen a Rake ¿Qué pasa si te dije? Que yo no te... Padra por oler tu piel Mientras te mebardes en el pecho Había todo por volver el tiempo Ya es así Si yo no tengo tus besos Yo no puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos en dos Ya no eres feliz Yo dejo que Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres solo nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo no puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos en dos Ya no eres feliz Mejor que me pasó en la vida No tengo dudas No habrá más nada Después de ti Eres Lo que le dio brillo Al día a día Y así será por siempre No cambiará Hasta el final de mis días Y ahora me muero de miedo Me siento valiente No sé qué decir Te miro y me quedo No tengo pa'l No a vier No me 어떡as Subtitulado